El ingeniero agrónomo Federico Briner, asesor privado y productor lácteo, habla sobre la calidad y cantidad de vaquillonas de reposición en los tambos. Muchas veces nosotros lo refrendamos entre lo que es amontonamiento versus confinamiento. Los nuevos sistemas lo que nos llevaron es a confinar, significa que antes todo se hacía pastoril y por una cuestión de espacios, por una cuestión de eficiencia, de cosecha de esa materia seca, vimos que teníamos que confinar. Confinar es encerrar, pero cuando hablamos de encerrar es planificar para darle los metros cuadrados que necesita cada una de nuestras hembras en recría para que crezca de la mejor forma y con el mejor confort. El confinamiento nos llevó a poder controlar más, el confinamiento nos llevó a poder saber más, el confinamiento nos llevó a descubrir muchas cosas que antes, ¿qué se hacía? La ternera salía de la estaca, se recriaba unos días y se iba al lote más lejos y al rastrojo peor que podíamos hacer. Bueno, hoy se utiliza como si fuese el mejor Rolls Royce, ¿bien? Entonces hemos aprendido mucho y todo eso no volvemos más atrás, porque es lo que nos ha dado un alto crecimiento dentro de la empresa, el rubro vaquillona. La alimentación de esa vaquillona, en el caso particular yo tengo una gran filosofía. Tratar de dar lo mayor que se pueda, si el sistema lo da, y esto depende de cada empresa, es la mayor cantidad de pasto verde posible a los animales. ¿Por qué? Porque considero que en ese pasto verde tenemos la farmacia que necesita esa ternera para tener la mejor inmunidad y que ella no le pueda abrir las puertas a la mayor cantidad de enfermedades, que en estos sistemas es donde más presión hay hacia con ellas. El pasto verde tiene una carga de vitaminas y de minerales que hace a una mejor salud de la ternera. Lógicamente que no podemos hacer todo pasto verde, por eso empezamos a generar la hibridación entre poder darle picado y traerle picado de alfalfa, picado de reirás, picado de avena, picado de trigo, dependiendo en la época del año que nos encontremos, conjugarlo con un TMR, en el cual lo que no me brinda ese lote o ese picado de pasto, poder equilibrarlo para llegar a darle y nutrir lo que vaya a la redundancia esa ternera necesita nutricionalmente. Llegamos al final del programa, una vez más aprovechamos para invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube Bertotti Producciones, donde podrán encontrar todas las entrevistas que emitimos. Los esperamos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!